Me bebe sus caderitas, me sube la pasión, el inglés mi puñadita El baile del animal Mira que animalazo, el que está aquí bailando Mira que animalazo, todos están mirando Mira que animalazo, todos están meneando Mira que animalazo, todo le está gustando El baile del animal Mira que animalazo, todos están mirando El baile del animal Mira que animalazo, todos están mirando